Si eres editor de video o quieres empezar a hacerlo, ya sabrás que cualquier laptop no sirve para crear una pieza audiovisual de calidad. Pues, o no soportan grabaciones de alta calidad, o a la hora de utilizar software de edición, la laptop se traba o se demora, perjudicando la fluidez de tu espacio de trabajo y ni hablar de la frustración y el estrés que supone tener que estar haciéndole click hasta que funcione el programa. Es por eso que en este video veremos los mejores laptops para edición. Cabe resaltar que una buena laptop para este tipo de tareas debe contar con el hardware adecuado para sacarle el máximo provecho. Lo primordial en hardware para editar videos sin problemas es un procesador de 4 núcleos como mínimo, junto con una tarjeta gráfica con más de 4 GB para así asegurar la máxima velocidad a la hora de editar. También es importante que sepas que estas dos piezas deben sostener su poder con la memoria RAM, por eso es recomendable tener una de 8 GB como mínimo, junto con un almacenamiento, tanto HDD para almacenar documentos, fotos o videos, como SSD para almacenar el sistema operativo y los principales programas para mejorar la velocidad. Ahora que te hemos contado esto, comenzamos con el video. Una de las mejores laptops para edición de video creada por Apple. Su pantalla retina de 16 pulgadas es la más brillante que la marca de la manzana ha logrado en sus notebooks, haciendo que la edición de video sea una experiencia inmersiva. El poder de esta laptop la consigue su procesador Intel Core i9, mientras que su tarjeta AMD Radeon 5000M convierte actualmente a la MacBook Pro 16 en la notebook con mayor potencia gráfica. También te permite colorizar en DaVinci Resolve con velocidad y fluidez. Dispone de 8 GB de memoria RAM GGDR6 y hasta 8 TB de almacenamiento SSD para que nunca se te acabe el espacio y que tus programas se abran en instante y sin retrasos. Si tienes que presentar un trabajo de edición o entregarle al cliente un video rápidamente, esta es la mejor laptop que puedes comprar, porque vas a terminar tus trabajos al instante, ya que no habrá ningún problema en el momento que cargue el software o se muestran los videos y los frames, no habrá ningún problema. Si bien se trata de una laptop gamer, la Lenovo Legion YR7000 cuenta con un excelente hardware que se desenvuelve a la perfección en la edición de videos. Posee un poderoso procesador Intel Core i7, acompañado de una tarjeta de video GTX 1060, la cual le da la suficiente potencia para procesar videos de hasta 4K de forma fluida, con gráficos suaves y sin demora de carga. Su RAM de 16 GB permite que tengas abierta una gran cantidad de programas y ventanas en el navegador. La Lenovo Legion YR7000 tiene una pantalla de 15 pulgadas y con almacenamiento de 1 TB con 256 GB de SSD, tendrás el espacio suficiente para guardar tus cortometrajes, videos, trailers, algún contenido que tengas para subir a tus redes sociales y cualquiera de tus creaciones audiovisuales. Para los amantes de Apple, esta Mac es ideal por todos sus beneficios a la hora de editar. Su pantalla LED de 15 pulgadas te permite observar a detalle la postproducción de tu video, mientras que su tarjeta gráfica Radeon Pro Vega 20 se encarga de darle fluidez a cada frame. Tiene como procesador al Intel Core i9 que le da el poder suficiente para manejar con soltura y rapidez cualquier tipo de video, no importa que tan pesado o largo sea. La Macbook Pro de 15 pulgadas del año 2018 tiene compatibilidad con hasta 32 GB de RAM y tiene hasta 4 TB de SSD. Con esta laptop no habrá problema al almacenar ni tampoco al momento de querer abrir varias ventanas o programas. Excelente opción a la hora de editar, ya que también cumple con la función de tableta, haciendo más cómodo su uso. Además, tiene una pantalla UHD de 15 pulgadas que permite tener una mejor visión del video que se está editando. Cuenta con un procesador Intel Core i7 con una tarjeta gráfica Nvidia Quadro P1000, haciendo de esta una de las más poderosas en cuanto a edición se refiere. Su almacenamiento es de 512 GB en PCL SSD, una de las tarjetas de memoria más rápidas que existen actualmente. Esta laptop es perfecta para usuarios exigentes y que tengan un nivel un poco más avanzado de edición de video, que no se dediquen tanto a la edición aficionada, sino más profesional. La MSI cuenta con el potente procesador Intel Core i9, acompañado de una tarjeta gráfica Nvidia RTX 2080 de 8 GB. Todo ese poder lo sostiene una RAM de 32 GB DDR4, haciendo que la multitarea sea fluida y sin demoras para una mejor productividad. El almacenamiento es de 1 TB HDD y de 512 GB SSD. Con una pantalla de 17 pulgadas en 4K, la edición de fotos y videos en esta laptop se hace una experiencia única. Esto ha sido todo para el video de hoy. Si hay alguna laptop que nos haya faltado en la lista o tienes tu propia opinión sobre alguna laptop que te haya funcionado genial para la edición de video, no dudes en dejar nuestros comentarios para poder así en un próximo video hacer un review de esa laptop. Tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita, dale like y nos vemos en el próximo video de productos geniales.